Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Cristian Prado, de la Oficina de Gestión Humana, Asistente de Capacitación y Desarrollo. El día de hoy vamos a realizar la capacitación sobre los protocolos de bioseguridad de la universidad y principalmente enfocándolo en los espacios académicos de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. La capacitación, en la capacitación nos van a acompañar Gina Cano y Mayra Yunda. Ellos son dos colaboradores de la Oficina de Soma quienes brindarán toda la información. Esta capacitación va a estar siendo grabada. Si ustedes quieren revisarla posteriormente o compartirla con alguna persona que no haya podido asistir el día de hoy, se les va a estar enviando el correo una vez finalizada la capacitación. Cualquier duda o inquietud, ustedes tienen la posibilidad de abrir sus micrófonos para hacer la pregunta o pueden escribir al chat del grupo y igual vamos a estar pendientes para dar respuesta. Bueno, entonces los dejo en compañía de Gina Cano y Mayra para recibir la información de los protocolos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a los protocolos de bioseguridad. La primera parte que por lo menos voy a exponer yo, es la parte que va a estar más enfocada al tema de permanencia en campus, ingreso y permanencia en campus. El objetivo de estos protocolos de bioseguridad es garantizar, asegurar que la comunidad universitaria retorne sus actividades académicas y algunas administrativas brindando todos los protocolos como tal requeridos para lograr tener el campus libre de COVID. Nuestro alcance está dado a todas las personas que ingresen al campus universitario. O sea, cada persona que ingrese a la universidad debe acogerse a estos protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad también se van a hacer extensivos a las diferentes sedes de la universidad como San Juan, con su teoría jurídico, Felidia, a futuro. Si estos protocolos pues se han diseñado para todas nuestras sedes. El proceso de ingreso a la universidad arranca con la digitación, la solicitud de parte del colaborador para poder ingresar. Entonces, es como el proceso inicial, es el mismo que se está haciendo actualmente. Se registra en el formulario web. Esta información le llega a la persona de SOMA que hace la validación, donde verifica que la solicitud que está haciendo el colaborador del espacio, la hora y el día, esté aprobada. Entonces, después de que ya se ha verificado como tal su solicitud, se sube a la plataforma de PIGUA y en PIGUA se genera un código QR, el cual le va a llegar a cada uno a su correo electrónico. Ese código QR, el colaborador debe de traerlo impreso, preferiblemente, o también lo puede traer listo en su celular, en su tablet, en el dispositivo electrónico que disponga. ¿Por qué debe de tenerlo listo cuando va a ingresar a la universidad? Porque nuestros vigías de bioseguridad van a hacer la verificación y la lectura de este código QR, donde ellos van a revisar que la persona efectivamente está autorizada para el ingreso. Si el colaborador no sale autorizado para el ingreso, no se le puede permitir el paso al campus universitario y deberá tramitarlo nuevamente. Entonces, por esta razón es supremamente importante tenerlo listo a la hora que va a ingresar a la universidad. Después de que el colaborador ya ha hecho el paso por las carpas de desinfección y ha estado en el campus universitario y realizando todas sus actividades laborales y ya se dispone a salir del campus, debe de hacer la validación de este código QR al salir con uno de nuestros vigías. ¿Por qué es importante esta validación? Porque el gobierno como el TAN nos pide de que tengamos un control de las personas que están en el campus. Por eso se hace control al ingreso y se hace control a la salida y también estamos viendo la forma de hacer el control durante la estancia en el campus. El proceso para estudiantes es muy similar, solo que ellos no se inscriben. A SOMA le llega el listado de la información de ellos, en donde se sube a PIGUA y se genera este código QR y los siguientes pasos son iguales que el colaborador. Le llega al código QR de autorización de ingreso a su correo electrónico, el estudiante lo debe traer listo, ya sea impreso o en medio digital y pasa por la carpa en donde se hace la verificación por parte del VIGIA de bioseguridad y también cuando vaya a salir debe hacer la validación de salida. ¿Cómo está el ingreso a la universidad en este momento? En este momento el ingreso a la universidad solo se está haciendo por la portería principal y va a ser así por el mes de junio y julio. Entonces, todas las personas que vengan en bicicleta, en moto, en carro, deben de ingresar por esta portería. Los peatones van a tener señalado en el piso del holandén la demarcación con el distanciamiento que está permitido para que realicen la fila. Motos y bicicletas deben de hacer fila también una detrás de la otra, no una al lado de la otra. Siempre que las personas estén dispuestas a ingresar al campus, deben de tener siempre el tapabocas puesto. Sin tapabocas no pueden ingresar al campus universitario. Cuando el peatón ingresa por la principal, camina por la cebra hasta la rampa y en la rampa de discapacitados la sigue hasta llegar a la zona donde están los tapetes. Y ahí empieza el proceso de desinfección y todo el proceso dado por el Vigil de Bioseguridad de Carpa. Tenemos una segunda carpa que está ubicada en la zona de la plazoleta del edificio M. Ahí tenemos esta carpa donde también se hará el mismo proceso de desinfección que se realiza en la carpa número uno, que les mostré anteriormente, que está ubicada en la entrada principal de la universidad. Como conocimiento, tenemos esta carpa de desinfección de contratistas. Si ustedes tienen contratistas los cuales hagan alguna labor dentro de la universidad, el supervisor, el coordinador o el CISO, la persona que está encargada de ellos dentro de la universidad, va a ser el responsable de aplicar los protocolos de bioseguridad. Ellos van a ingresar por esta carpa que está en la zona de la torre en la parqueadera de directivos y ahí van a hacer todo el procedimiento para que ellos puedan ingresar. Pero son los coordinadores, los CISOs o los supervisores los encargados de realizar esos protocolos. También contamos con una carpa de aislamiento. Esta carpa de aislamiento es dado el caso que durante el ingreso del colaborador estudiante bueno, contratista, cualquier persona que esté dispuesta a ingresar a la universidad, se identifica que tiene sintomatologías de gripe, se debe de llevar a esta carpa de aislamiento y aplicar el protocolo de paciente con síntomas. La enfermería no va a estar abierta, entonces es supremamente importante que ustedes tengan presente esta información porque la enfermería no va a tener el servicio disponible cotidiano que se ha manejado siempre. Entonces, si durante el campus algún colaborador, estudiante, contratista presenta sintomatología de gripe, se debe de traer a esta carpa y en esta carpa se le aplica el protocolo de paciente con sintomatología. Se dará servicio de atención solo para urgencias y emergencias. Si llega a suceder un accidente grave, una urgencia o una emergencia, se activará a nuestra zona protegida que está dado por SEM. Pero por el momento no está en funcionamiento la enfermería porque las auxiliares como tal no están realizando turno en este momento. Ahora les voy a explicar el paso a paso cuando ustedes ingresan a la universidad cómo es el paso a paso de desinfección. El proceso de desinfección llega a la persona, se coloca sus pies sobre el tapete que está con una solución jabonosa, hace desinfección de calzado, posterior a esto el vigía le solicita el código QR, el vigía verifica que el código QR sea exitoso y que esté autorizado para el ingreso. Después de esto solicita la coronab. La coronab en este momento no hace parte del requisito para ingreso. El vigía tiene como responsabilidad solicitarla y promoverla porque el gobierno como tal no lo pide. Debemos de promoverla, solicitarla, pero no, si la persona no la tiene, no está actualizada, no va a ser un requisito para el ingreso. Un segundo que alguien hizo una pregunta. No me deja ver las preguntas. Pregunta Esteban González. ¿Cuál sería el proceso para solicitar el apoyo de la enfermería en caso de un incidente en los laboratorios? Si dado el caso de que se resulta un accidente dentro de los laboratorios, está siempre disponible el personal de SOMA. Siempre va a haber una persona de SOMA, entonces se le haría el llamado a la persona de SOMA y se determinaría si es necesario llamar a SEM para la atención de esta persona. Preguntan, ¿se hace el llamado igual marcando el numeral 00? No, no. Pero esa es una muy buena pregunta que la voy a transmitar, la voy a anotar en este momento, cómo sería el proceso de llamado. Porque si el número 00 es del teléfono de la enfermería. Espera, un segundo, yo lo coloco. Listo. Cuando, ahora que le dé paso a mi compañera Mayra, yo hago esas preguntas del grupo de trabajo de SOMA y se las resuelvo al final de la presentación. Bueno, después de que se haga la solicitud de la corona, se procede a que el vigía tome la temperatura. La temperatura de la persona para poder ingresar al campus debe ser máximo 37.5. Si la temperatura sobrepasa 37.5, no se le puede permitir el ingreso, pero hay un protocolo para este caso. Entonces, es como acatar las normas, acatar, perdón, acatar como las indicaciones que el vigía le va a dar para determinar si de verdad esta temperatura está en este rango o puede estar inferior. Entonces, es importante. Todos esos protocolos se han diseñado para proteger a nuestro campus universitario y tenerlo libre de COVID. Es muy importante la colaboración con los vigías. Ellos tienen unas indicaciones las cuales se han expuesto ante el gobierno siguiendo también las normas que ellos han indicado con la finalidad de mantener nuestro campus libre. Es muy, muy, muy importante el apoyo de parte de ustedes como figura de autoridad ante los estudiantes, sensibilizarlos y concientizarlos de todos estos protocolos, del cumplimiento de los mismos, con la idea de lograr mantener el objetivo principal que es mantener el campus libre de COVID y conservar la salud de todos. Después de que se verifica que la persona no sobrepasa 37.5, pasa al segundo vigía, que es un vigía que tiene un compulgador y ahí se va a diligenciar una encuesta digital sobre sintomatología. Esta encuesta es relativamente corta, rápida y son preguntas muy sencillas de contestar. Entonces, ante todo lo que más necesitamos es la sinceridad absoluta de las personas. ¿Por qué? Porque no debe de pasar persona con sintomatología de gripe, malo, cabeza, piel, bueno, fiebre se identifica con la toma de temperatura, pero cuando se les pregunta que si han tenido malestar, que si han estado expuestos, esas son preguntas que dependemos totalmente de la sinceridad del usuario. Entonces, por eso es importante ustedes como docentes que nos colaboren en concientizarlos de que si se sienten indispuestos, no se presenten al campus y darle las herramientas para que ellos tengan esa tranquilidad de poder faltar a su práctica, si se sienten indispuestos, si tienen alguna sintomatología. Cuando ya la persona ha pasado todo este protocolo, pasa a la última estación, que es la estación de lavado y desinfección de manos. En cada una de las cartas se ha dispuesto de tres lavamanos, cada uno con sus toallas y su jabón, las cuales se accionan por medio de pedal que se ve en ese botoncito inferior, en el piso, ese botoncito negro, con el pie activan para que salga el agua como tal. Entonces, después de que hagan el lavado de manos, ya proceden a pasar al laboratorio o al lugar laboral donde se van a desarrollar. Como les mencionaba anteriormente, es importante hacer la validación del código QR a la salida. La salida va a estar ubicada al lado de cada carpa. En el edificio M, que es la carpa número 2, la salida va a ser por estas escaleras, aquí va a haber una cadenita, donde la persona debe de solicitarle al vigía que le permita el paso y el vigía va a hacer la verificación del código QR y ya la persona se puede direccionar a su domicilio. En la carpa número 1, que es la entrada principal, la salida va a ser entre esta columna azul y la pared donde están las rayitas amarillas. Lo mismo, la persona debe solicitar el vigía que le realice la lectura del código QR. Para parquear, las personas que lleguen en bicicleta, carro o moto, se han dispuesto estos parqueaderos. La zona de parqueo de bicicletas no está al frente del edificio L, al lado de la cancha de tenis, está en esta zona diagonal a la torre principal, atrás de donde era la antigua zona de descarga. Entonces, aquí se van a ubicar todo el tema de las bicicletas. Esta zona de parqueo que era de motos de alto cilindraje también se ha dispuesto para las motos y se ha abierto toda esta U como cuando estamos en vacaciones. Hasta antes de Casa Rocha. Toda esta U se ha habilitado para el parqueo de carros y también el parqueadero de motos. No se permite el parqueadero en Casa SAI. La idea es que las personas que estén en esta zona parqueen pasen a la carpa número 2 pues es la que le queda mucho más cercana y las que parqueen en la parte del ingreso cerca a la portería principal pasen por la carpa número 1. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Continúo. Aquí tenemos como un resumen general de las funciones como principales de los vigías de bioseguridad. Entonces tenemos que ser los encargados de apoyar los cumplimientos de los protocolos y las medidas de seguridad. Sensibilizar a la comunidad de tener un comportamiento seguro mientras esté dentro del campus y realizando sus funciones laborales o estudiantiles. ellos son los que controlan el ingreso a la universidad por medio de las carpas de desinfección identifican condiciones inseguras hacen retroalimentaciones pero digamos que ellos como tal tienen un alcance hasta donde puedan identificar en el momento ustedes van a estar constantemente con los estudiantes y compartiendo mucho más tiempo entonces es muy importante les repito su apoyo frente a crear desconciencia de que usen adecuadamente los CPPs que se coloquen en tapabocas que si van a hacer break conservan el distanciamiento que se laven las manos todos estos protocolos de bioseguridad debemos de ser constantes y repetitivos para que las personas creen esa conciencia que necesitan Preguntan que si los vehículos eléctricos donde pueden hacer uso de la energía Hasta el momento no está en ese momento no está autorizado el parqueo de los vehículos eléctricos fue una pregunta que hicieron en la reunión anterior la demanda fue baja hasta el momento entonces a medida que se vaya incrementando esa demanda van a van a habilitar algún par alguna zona de parqueo para vehículos eléctricos pero en este momento todo no está disponible Dentro de nuestros vigías de bioseguridad tenemos tres roles el primer rol es nuestro vigía de regulación de tráfico es la persona que indica el control de ingreso vigila el tema de de por lo menos cuando parquean las motos que no parqueen al mismo tiempo dos personas un parqueo al lado de la otra lo mismo en bicicletas si el regulador de tráfico le da la indicación de que por favor espere que parquee el compañero y después ingresa usted a parquear por favor hacerle caso este es el objetivo que tiene es conservar el distanciamiento mientras se hace el parqueo estar pendiente de que las zonas que se han cerrado del ingreso a la universidad se conserve hay preguntas si está preguntando una persona que si hay algún protocolo de bioseguridad especial dentro de los laboratorios si los hay esa información la daremos en el transcurso de esta capacitación nuestro segundo rol son los vigías de bioseguridad que están en las carpas que aplican el protocolo de ingreso entonces como lo explicaba anteriormente la verificación del código QR la corona tamizaje la toma de temperaturas desinfección etcétera y tenemos nuestro vigía de permanencia en campus el vigía de permanencia en campus va a ser una persona que va a estar dando recorridos por todas las áreas donde se han permitido los ingresos de los estudiantes y colaboradores en búsqueda de crear esta concientización de que las personas cumplan con los protocolos de bioseguridad el uso adecuado de los elementos entonces van a ver que en algún momento el vigía se acerque por favor darle apoyo la idea como les repito es llegar al punto de crear conciencia y que todos actuemos con seguridad dentro del campus el vigía también va a tener una función y es hacer toma de temperatura de las personas ¿por qué? porque hay personas que van a permanecer varias horas dentro del campus y quizás al inicio no tenían ninguna sintomatología y durante la permanencia el vigía perdón la persona empezó a tener alguna sintomatología de gripe entonces hay que activar el protocolo y se debe llevar a la carpa de aislamiento la idea también es verificar el código y esa persona esté donde está autorizado y en el tiempo que está autorizado porque la idea es que si terminan actividades debe salir del campus porque tenemos un espacio controlado por cierto número de personas y no se nos pueden quedar ni estudiantes ni colaboradores verificando supremamente importante el tema del uso del tapabocas constantemente esta es una de las funciones del vigía y en realidad de todos no necesariamente tiene que venir un vigía para decirnos que usemos el tapabocas constantemente dentro del campus sino que esto es una función de todos de que nos cuidemos entre todos para cumplir los protocolos de bioseguridad las zonas de alimentación este es un tema que se pregunta mucho y es donde se puede comer en este momento está autorizado la cafetería del primer piso y segundo piso de cafetería central donde cada mesa está señalizada y en el segundo piso están los microondas en el segundo piso para sumar quien se envía de manipulación y su desinfección entonces es muy importante usted lleva su coquita de comida hace la fila en la señalización que está en el piso que conserva el distanciamiento indicado y el operario abre el microondas usted introduce su coca él programa el tiempo cuando ya está el tiempo que ya ha calentado los alimentos él abre la puerta usted retira la coca y él procede a hacer la desinfección en ningún momento los usuarios manipulan el microondas el microondas es manipulado exclusivamente por el personal de su mano cuando ustedes se sienten en las mesas deben de poner atención que hay una señal en esa señal deben de ubicarse en ese espacio en ese espacio solamente debe haber una persona por mesa el punto de café el punto de café es algo muy importante porque no va a haber punto de café en las oficinas sino que va a haber un punto de café centralizado que está ubicado en la cocineta principal donde nuestros conserjes suministrarán el café las aromáticas las gaseosas todo el tema de las bebidas ellas atenderán en el horario de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 1 de la tarde a 3 de la tarde de 1 de la tarde a 3 de la tarde algo muy importante no habrá disponible utensilios de cocina entonces no habrán vasos no habrán cucharas no habrán platos entonces las personas deben de portar sus elementos si usted desea un poco más de café si usted desea un poco más de gaseosa un poco más de agua debe de llevar su vaso su termo para que la conserje le suministre la bebida vi por aquí que había una pregunta en el chat normas generales de la permanencia en campus el uso de tapabocas lo repito nuevamente es constante el uso debe ser permanente lavado de manos cada 3 horas la universidad ha dispuesto varios lavamanos cada uno con su jabón con sus toallas para que las personas constantemente estén lavándose las manos a los colaboradores se les está haciendo la recomendación de llevar ropa de cambio que quiere decir se sale con su ropa de civil de su casa llega aquí al campus universitario se cambia por la ropa que debe utilizar en la jornada laboral cuando termine la jornada laboral con esa ropa la guarda en una bolsa y se coloca la ropa con la que lleva esa es como la recomendación que se está haciendo algo muy importante y que siempre se ha recomendado pero ahora estamos haciendo mucho más énfasis y es que no se puede comer en las oficinas sabemos que no todas las oficinas están abiertas entonces solo se está haciendo aseo a las oficinas que están autorizadas para el uso cotidiano por ende comer dentro de las oficinas aumenta el riesgo de roedores de plagas de hongos etcétera entonces no se permite comer en las oficinas si usted desea comer debe de hacerlo en las zonas autorizadas en ese momento la cocineta central cafetería central los baños los baños administrativos no van a estar disponibles van a estar disponibles son los baños los baños públicos donde no debe haber más de tres personas en su interior si hay tres personas en el interior y usted desea ingresar debe hacer la fila conservando el distanciamiento absolutamente todas las filas que se hagan para algún servicio se debe de conservar el distanciamiento mientras se transita por el campus debe de portar el tapabocas y conservar el distanciamiento cuando se sientan a debatir a compartir se debe de evitar las aglomeraciones y conservar el distanciamiento al hablar por el celular no se debe de quitar el tapabocas el tapabocas debe de estar puesto en todo momento el celular se ha vuelto un elemento fundamental de las funciones diarias de las personas restringirlos dentro de la permanencia en campus es difícil por ende la recomendación está es en que constantemente haga desinfección del mismo no lo comparta no lo preste para evitar transmisión de alguna transmisión de las enfermedades en ese momento ¿tienen alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? no hay ninguna pregunta por ahora si no hay más preguntas procedo a darle paso a mi compañera Mayra y a averiguarlo de la llamada de emergencia cómo se haría dado el caso que resulte un incidente un accidente en los laboratorios ¿tienes? gracias Gina hola buen día mi nombre es Mayra Yunda hago parte del equipo de SOMA y en este momento vamos a realizar la capacitación de las normas de bioseguridad en los laboratorios ¿sí? se hicieron unas específicas entonces lo ideal es que realicemos pues la capacitación bueno tenemos un objetivo que es establecer el protocolo de actividades que deben cumplir los estudiantes de pregado para el ingreso a los laboratorios de la facultad en la universidad de CESI cabe resaltar que este protocolo fue realizado con el área de SOMA y con Carlos González el cual nos colaboró con la documentación y también nos dio el visto bueno para poder realizar la capacitación el alcance aplica para todos los estudiantes de pregado de la universidad de CESI que se encuentran realizando actividades dentro de los laboratorios y también para los colaboradores profes asistentes bueno va a existir la siguiente distribución en los espacios en el 201L pueden permanecer 14 personas más un profe y se van a ubicar de la siguiente manera como están aquí en las mesas esto quiere decir 4 por mesa en las mesas centrales y 2 en la lateral en el 203L pueden existir de igual manera 14 personas más un profesor y se van a ubicar de esta manera que están aquí que es similar al 201 en el 206 es igual 14 personas más un profesor en el 304 igual 14 personas más un profesor en el 305L si solo pueden existir 8 personas un profe pero pueden haber 5 personas de apoyo que van a ser estas personitas que van a estar por acá que pueden ayudar pues al proceso del laboratorio de la práctica en equipos o algo que el profe necesite o la práctica lo requiera en el 402 pueden asistir pueden haber 6 personas un profe y 2 personas de apoyo de 2 personas por mesa y las 2 personitas de apoyo en la parte lateral en el 406L pueden haber 14 personas un profesor y 2 personas de apoyo así como lo muestra la imagen estas qué pena estas distribuciones se realizaron con el área de planta física del área de soma la idea es que conservemos el distanciamiento preventivo y que dentro del laboratorio pues no nos vamos a unir mucho solo si la práctica lo requiere si de pronto necesitamos utilizar un equipo juntos pero no estar tan cerca bueno como lo dijo Gina debemos al ingreso confirmar en la portería principal con el código QR que pues estamos programados en todo momento debemos usar el tapabocas en todo momento y en todo lugar el tapabocas si vamos a desplazarnos de la casa a la universidad de la universidad a la casa y dentro del campus también debemos usarlo siempre estos tapabocas y guantes los debemos depositar en los recipientes de color rojo debemos de cumplir con el protocolo de desinfección nos vamos a dirigir al laboratorio o salón de clase vamos a evitar desplazamientos en grupo y siempre vamos a conservar el distanciamiento preventivo lo ideal es que ingresemos por la portería principal y de inmediato nos vamos al edificio L donde tenemos nuestra clase nuestra práctica ya pues programada la permanencia en la universidad va a ser limitada y solo se puede permanecer en los horarios de clase si nosotros como colaboradores de pronto un profe un asistente debe realizar una actividad adicional de pronto acomodar una clase o realizar no sé una práctica para el otro día ensayar o algo así lo pueden hacer pero lo ideal es que realicemos el trabajo remoto así que cuando terminemos la práctica y pues debamos irnos a nuestra casa eso sería lo ideal pero pues igual si necesitan no habría ningún problema debemos presentar un tiquete los estudiantes al profesor o al asistente con el QR que es el que nos garantiza el ingreso y los profes y asistentes nos van a ayudar con el tema de validar este tiquete cómo lo vamos a hacer resulta que el ministerio de educación nos pidió saber en tiempo real cuántas personas hay en la universidad entonces cuántas ingresan cuántas salen y cuántas están en el momento entonces lo vamos a hacer con una aplicación que se llama Piguo qué vamos a hacer con esta aplicación vamos a hacer el ingreso y la salida de los estudiantes entonces lo ideal es que ustedes nos colaboren descargándola ingresando pues este usuario y esta contraseña nosotros les vamos a enviar la presentación pero pues lo ideal perdón pero también van a ver infografías van a ver afiches en la universidad donde podemos ver vamos a seleccionar la clase o conferencia o laboratorio como pues lo tengan en el horario luego vamos a hacer el check-in escaneando el código QR que nos presenta el alumno y nos debe salir el nombre cuando sea exitoso permitimos el ingreso si por algún motivo no es exitoso debemos verificar en el listado que el estudiante si esté programado para esa clase y ese horario ¿por qué? porque como ustedes vieron pues los espacios van a ser limitados entonces no pueden haber más de ese número de personas en los laboratorios cuando ya terminemos vamos a hacer la salida de los estudiantes de la misma manera le damos pues clic a la a la clase conferencia o laboratorio y le damos que pues la salida y nos va a dar una salida exitosa antes de ingresar a los laboratorios debemos realizar el lavado de manos vamos a tener unos lavamanos portátiles los cuales se van a accionar tipo con pedal con estos vamos a hacer pues va a tener el jabón la servilleta y va a tener allí un recipiente ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a mojar nuestras manos vamos a agregar el jabón vamos a frotar las palmas vamos a frotar entre los dedos y vamos también a limpiar nuestras uñas y nuestro pulpejo con la palma de la otra mano vamos a limpiar nuestro dedo pulgar las muñecas luego nos enjuagamos y nos secamos totalmente con la toalla desechada esta toalla la vamos a depositar en el recipiente de color verde que va a existir o en los laboratorios que ustedes saben que allá hay o en los lavamanos portátiles vamos a limpiar rutinariamente todas las superficies de trabajo como son mesones los pomos de las puertas y vamos a utilizar alcohol al 70 o hipoclorito al 0,5 esto lo podemos hacer impregnando puede ser un guaype un trapo o una servilleta desechable y limpiamos se debe disminuir al máximo el traslado entre pisos y áreas y vamos a realizar el trabajo de manera sistemática y programada lo que ya dijimos pues todas las clases van a ser programadas no puede que un estudiante tenía clase a las 2 pero entonces él quiso llegar a las 11 para estudiar no por ahora solo vamos a los horarios estímulos los centros de protección que vamos a usar en laboratorio siempre usamos gafas si lo requerimos la bata y los guantes de látex o de nitrilo ahora vamos a usar siempre el tapabocas puede ser quirúrgico o antifluido y recuerden que si de pronto vamos a usar alguna sustancia química pues ya debemos usar un respirador más potente vamos a practicar las formas de salud sin tocarnos pues aquí está puede ser solamente moviendo nuestra mano con el codo con los pies vamos a disponer las actividades en los puestos de trabajo de manera que los participantes conserven el distanciamiento preventivo ¿qué quiere decir esto? nos vamos a ubicar como lo mostraba el plano siempre pero adicional vamos a tratar de que como yo les decía ahora si vamos a utilizar un equipo dos personas pues no estar tan juntos tratar de hacerlo un poco más separados o en este caso por ahora que solo lo utilice una persona si alguien tiene algún síntoma como les contaba Gina debemos informar al área de Soma y si es un estudiante lo puede hacer al profesor como colaboradores también lo podemos hacer al área de Soma o a nuestro jefe inmediato vamos a lavarnos de las manos con agua y jabón de manera frecuente de 6 a 8 veces al día durante 20 segundos vamos a retirar los elementos de protección personal en este orden primero vamos a quitar la cofia o el gorro las gafas el tapabocas o respirador N95 o de pronto un respirador para químicos de alta eficiencia como ustedes pues lo requieran en el laboratorio la bata vamos a evitar tocarnos los ojos la nariz y la boca vamos a tomar abundante agua vamos a estar hidratados y mantener limpios los objetos y espacios personales de trabajo si vamos a toser o a estornudar lo vamos a hacer de la mejor manera vamos a usar un pañuelo o con el ángulo interno del brazo nunca usamos las manos pero de igual manera debemos lavárnoslas y aplicar una desinfección con alcohol glicerinal listo ¿tienen alguna pregunta? por favor si tienen alguna pregunta pueden utilizar el chat del grupo o abrir algún micrófono bueno si no tienen preguntas entonces con esto vamos finalizar la yo sí tengo una pregunta ok Diana dale por ejemplo en la parte de los laboratorios de química de la universidad tú has mencionado sobre la protección por ejemplo no solamente de un tapabocas N95 sino algo más potente por ejemplo me imagino de los que tienen filtro que son como unas caretas ¿cierto? en mi caso esta práctica tiene manejo de muchas sustancias o sea de muchos olores ¿sí? normalmente cuando yo hago la práctica prendo los extractores para que los estudiantes no sientan como esa esa contaminación son ahí ¿sí? entonces dado el caso de que por ejemplo algunos lo requieran porque pues pueden estar un poco susceptibles a eso porque pues ellos no han estado tanto en contacto durante estos últimos tres meses con sustancias químicas ¿quién nos podría dar esas caretas? o sea el estudiante tiene que tenerla o la universidad facilitarnos para estas dos prácticas que están programadas pues este este instrumento ¿ustedes como asistentes si les brindamos todo lo que sea protección respiratoria dependiendo de lo que tú necesites tú eres la la niña de la planta piloto de LL ¿cierto Diana? no yo soy docente ah perdón pensé que que era no tranquila una planta piloto que hay en LL bueno a los a los colaboradores a los docentes o asistentes si les brindamos todo el tema de las caretas todo el tema de los respiradores ¿sí? pero a los estudiantes tengo entendido que no no sé Carlos ¿tú qué me dices frente a eso? no lo tendríamos que verificar porque realmente pues ese no es el alcance ¿sí? bueno buenos días a todos qué pena entrar así tendríamos que verificarlo porque no 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 está dentro de nuestro alcance la verdad sin embargo pues vamos a tramitarlo el día de hoy le estaremos dando la información al coordinador de laboratorio para que los transmitan a ustedes ¿vale? ah vale listo gracias a usted alguna otra pregunta disculpen la la pregunta que hicieron con relación a al numeral cero cero en caso de algún una emergencia o un accidente como tal resulta que las extensiones de una se dirigen a la enfermería cuando es el numeral cero cero cuando no contestan es remitida a portería portería tomaría el número digamos del laboratorio donde hay el incidente o el accidente y se comunicaría con Soma por el radio para hacer la atención ¿por qué no la mandamos a una oficina pues a una extensión de la oficina? porque ninguno de Soma va a estar digamos que en este orden de ideas en la oficina porque estamos velando en campo la bioseguridad pues que se cumpla pues todos los estudiantes y hasta colaboradores entonces digamos que esa sería la forma sin embargo también hay una programación de la enfermera entonces estamos ajustando horarios con la enfermera para que ella nos pueda dar soporte también y estar presente durante las prácticas en laboratorio y demás pero no se preocupen que tenemos personal capacitado de la obligada y demás tenemos la respuesta también oportuna por parte de SEM que es nuestra área protegida pues nuestro proveedor entonces digamos que no hay ningún problema con esa parte bueno si no tenemos más preguntas entonces con esto vamos por terminada la capacitación recuerden que esto ha sido grabado entonces una vez exportemos el documento el archivo lo estaremos se los estaremos enviando para ustedes y para que lo compartan con alguna persona que ustedes consideren ver esta información que no pudo asistir a la capacitación bueno les agradezco mucho y en horas de la tarde más o menos a las 2 de la tarde les estarán enviando el correo con la grabación de la capacitación muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.